6 razones por las que las gallinas se paran en una sola pata. ¿Has notado que una o más de tus gallinas se paran en una sola pata? En un principio nos parecerá algo extraño de ver, ¿no? Es como si estuvieran preparándose para correr una maratón. En la mayoría de casos se trata de un comportamiento normal en las aves de coral, siendo más común para otras aves como los coloridos flamencos o los patos. Sin embargo, es importante revisar si sus amigas emplumadas tienen algún problema en los pies, o cuál es el motivo para preferir estar sobre una pata. Por ejemplo, pararse sobre un pie podría significar que su gallina sufre un dolor que no la deja caminar con normalidad. Existen algunas razones detrás de este extraño comportamiento. Si sus gallinas lo están haciendo por primera vez, no se alarme. En este video compartiremos las 6 razones más comunes por las que las gallinas se paran en una sola pata. Número 1. Control de temperatura. El control de la temperatura es una de las razones más comunes por la que las gallinas se paran en una sola pata. Los cuerpos de las aves tienen una estructura interna que les permite mantenerse calientes, por eso usan sus plumas para aislar el calor de su cuerpo. Sin embargo, la mayoría de razas de gallinas no tienen plumas en las patas, a excepción de algunas razas como la brama, y por lo tanto no pueden controlar de forma correcta el calor interno de su cuerpo, sobre todo en los días más fríos, por lo que nuestras amigas emplumadas no tienen muchas opciones cuando se trata de mantener sus patas calientes. Por ello, para controlar la temperatura de sus cuerpos cuando están parados en un suelo frío o húmedo, lo único que pueden hacer las gallinas es subir una de sus patas y pegarla a su cuerpo para sentir calor. Al realizar esta acción, nuestras amigas emplumadas pueden reducir la pérdida de calor en sus cuerpos a través de sus patas. En resumen, si vive en un lugar donde el clima es muy frío, notará que algunas de sus aves doblan una de sus patas para mantenerse un poco más calientes, pero si la mayoría de sus gallinas se encuentran paradas sobre un pie, lo mejor será que las guarde en el gallinero. Número 2. Lesión física. Las patas de las gallinas recorren por distintos tipos de superficies, desde lugares con mucha vegetación que rascar, hasta lugares húmedos donde generalmente encuentran sus insectos favoritos. A pesar de que las patas de nuestras aves están cubiertos por una piel resistente, todo este trabajo duro a veces puede causarle lesiones, especialmente si se topan con un vidrio afilado que rascan por accidente. En caso de que su gallina sufra un corte menor, la herida debería sanar normalmente en unos días. Sin embargo, como cualquier lesión, al principio puede ser un poco incómodo para sus aves. Por ello es importante aplicar aerosol para heridas en la zona afectada para prevenir posibles infecciones. Por último, este tipo de lesiones pueden causar una discapacidad física, obligando a su gallina a pararse en una sola pata para mitigar el dolor que siente al colocarla sobre el suelo. Número 3. Herida infectada. En la mayoría de casos, las gallinas se paran en una sola pata debido a un comportamiento normal o una lesión física que no durará más de dos días. Pero si parece que sus gallinas mantienen un pie levantado porque sienten dolor cuando ponen peso sobre la pata, necesita verificar el estado de salud de sus aves. Una de las razones más comunes detrás de la cojera de una gallina es una infección bacteriana conocida como bumblefuck. Esta enfermedad comienza con una herida no tratada en el pie de nuestras aves, donde se va acumulando suciedad y otras sustancias. Las bacterias ingresan por la herida formando una gran hinchazón con una enorme bola de pus. En la mayoría de casos, podrá identificar esta enfermedad por la costra oscura que se encuentra en el exterior de la hinchazón. Esta infección bacteriana puede ser difícil de tratar cuando está muy avanzada. Sin embargo, las gallinas que reciben antibióticos generalmente se recuperan por completo. Número 4. Acaros de patas escamosas. Además, los sácaros escamosos pueden dañar las patas de sus gallinas provocando que se paren sobre un pie para aliviar el dolor. Estos sácaros son un gran motivo de preocupación entre los criadores de patio trasero, porque infectan las patas de las gallinas y en casos graves pueden paralizarlas. Si no trata a tiempo los sácaros escamosos, sus gallinas podrían experimentar un dolor muy fuerte, lo que las llevará a levantar las patas debido a la picazón y el dolor que produce esta afección. Una forma de tratar los sácaros de las patas escamosas es cubriendo las patas de su gallina con vaselina, ya que eso sofocará a los sácaros. En casos más graves es mejor acudir al veterinario. Número 5. Descansando sobre las perchas. Si una de sus gallinas se encuentra descansando sobre una percha, ocasionalmente podrá haberlo posado en una sola pata. Esto es una forma de relajación de sus aves al sentirse en un espacio seguro lejos de cualquier peligro. En general, las gallinas pasarán mayor parte de su tiempo caminando de un lado a otro en búsqueda de comida. Sin embargo, cuando llegue el momento de dormir, nuestras aves pueden posarse sobre una pata en árboles o barandillas mientras se relajan por un momento. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cómo se relajan nuestras aves? Si mantienes gallinas, sabrás que cada una desarrolla su propia personalidad y adoptan pequeños hábitos con el tiempo. Número 6. Pies con astillas o con espinas. Algo común que suele pasar con las gallinas que viven en libertad es que normalmente se topan con astillas de maderas o espinas en el camino que se les puede incrustar en los pies. Y solo podemos quitárselos mirándolos muy de cerca. Si alguna de sus gallinas se para en una sola pata, verifique si hay espinas o astillas en el área del pie o la pierna. Si es una extracción fácil, puede quitarle las astillas o la espina usando unas pinzas. De lo contrario, tendrás que acudir a un veterinario para que pueda revisar a tu amiga emplumada y eliminar cualquier cosa que la moleste. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una gallina sobre una pata? Las gallinas normalmente no pueden permanecer por mucho tiempo sobre una pata. A lo mucho durarán un par de minutos, ya que les puede producir un cansancio extremo. Además, las gallinas no son conocidas por tener el mejor equilibrio, por lo que no durarán mucho tiempo en esa pose. Una gallina puede permanecer más tiempo sobre una pata solo si tiene lesiones en el pie, pero cada cierto tiempo se apoyarán en el suelo. Una gallina con una pata coja podría adaptarse a su condición, aunque su calidad de vida disminuirá significativamente. ¿Cómo inspeccionar las patas de tus gallinas? A veces tratar de tranquilizar a una gallina puede ser algo más difícil de lo que piensas. Pensar en cómo mantendrás a tu gallina quieta para inspeccionar sus patas puede ser un desafío, especialmente si el ave es particularmente nerviosa. A continuación te brindamos algunas recomendaciones para tranquilizar a tus gallinas. Cuando tengas a la gallina en tus brazos, puedes darle la vuelta para levantar las patas en el aire. Cuando las gallinas se encuentran en esa posición, cierran los ojos o miran a lo lejos con una mirada meditativa. Mantenerlos boca abajo debería darte el suficiente tiempo para revisar sus patas. Pensamientos finales. Recuerda que posarse en una sola pata es algo que las gallinas han hecho durante siglos. Es un comportamiento normal que realizan nuestras amigas emplumadas cuando sienten mucho frío o simplemente están tratando de ponerse en una posición cómoda. Todos los que mantenemos gallinas en nuestro patio trasero queremos lo mejor para nuestras aves. Afortunadamente, la mayoría de veces que observas que tus gallinas se paran en una sola pata no es un motivo de preocupación. Sin embargo, si crees que no es un comportamiento normal en tus aves, siga nuestros consejos y revise detalladamente sus patas para asegurarse de que su ave no tenga un problema que le ocasione dolor. En caso de que su gallina sufra una lesión o si el ave tiene alguna enfermedad que podría estar provocando que permanezca en una sola pata, es importante que actúe rápidamente y le brinde la atención médica adecuada. Esa es la mejor manera de cuidar a sus gallinas y comenzar su recuperación. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.